Entonces es desagradable, pero bueno, ya se acabó esto, viene la partida al Apocati, que sí empieza esta vez, se lo predice perfectamente con un caballerazo Javi 14 y mejor comienzo y un poco de presión por el lado izquierdo. Sí, cambio de mazo completo, ahora el Lapo se trajo el mazo al Javi, parece, parece. Y Javi ya veremos, ¿será que se viene un gran tac, 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 tac? ¡Upa! ¡Ay, se viene! Termina gastando un bebé dragón, no hay opción, si no, no es exactamente el mazo porque trajo rompemuros. No, no hay tac, 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 nada, ahí se viene a golpear, aquí van a pegar un poquito en la torre, no, porque le baja el caballero in extremis y arranca, o sea, pareciera que Javi había empezado una ventaja tanto en elixir y defensiva, y Lapo se pone arriba en elixir. ¡Qué bien, qué bien Lapo, ciclando rápido para poder hacer cheat damage sobre la derecha! Y ella aprovecha para también tirar la rompemusla, quiere meter presión muy fuerte a Javi. Aquí Javi tranquilamente, se tira su barril de bárbaros para poder defender, y no sé si va a defender aquí. Sí, claro que sí, lo defiende con el príncipe. Veamos si Javi tiene algún otro tipo de defensa que no sea esa torre, no, tiene que gastarse la torre. Escojo prácticamente, porque esto conecta, no, el daño mortal. ¡Pum! El daño mortal. El tema es que fue que ganas de esta, pero bien. Aquí tiene que asumir bastante daño, muy bien, qué lástima que no tenía ningún hechizo así, erótico, como digo yo, locochón. Mira, y lo que no te gusta, mano. No, pero es diferente mazo, es diferente mazo, acá hay rompemuros. Cambiar ahí, mira lo que le dice. Ah, me vas a hacer esa jugada, pues te tiró los rompemuros rápidamente. Muy bien puesto el príncipe por delante, tiene que hacer algo en contra del caballero. No me gustó ahí la decisión de cómo defenderlos. Muy bien. El príncipe conectó la torre, sabía. Muy bien. Sí, sí, Lapo sabía. Sí. Lapo sabía que no tenía el elixir, pero igual te comento que, ¿por qué no colocó los duendes para evitar cualquier golpe ese caballero? Qué presión le está metiendo. Es que es un mazo muy diferente al mazo de Javi. ¡Uy, explotó uno! La presión es terrible, viejo, terrible cómo está jugando con presión Lapo. Qué bien está jugando Lapo, chicos. Qué bien, todo el mundo aquí, las 20.000 personas pendientes de lo que está haciendo Lapo. Le viene rápidamente con el minero, empieza a golpear un poco en la torre, le empieza a hacer un poco de trabajo. Golpea en la torre y perrar en la caráctula para evitar que ese bebé dragón llegara a nada. Le dice, you shall not pass, por aquí no avanzas, no pasas, te empieza a hacer un poco de daño. Tronco poco a poquito, despacito, destrozando, golpeando, saboreando la victoria para su equipo. Manu, esto es terrible, Manu, échame un cuento, papu. Echame un cuento, el minero golpea una vez, golpea algo de ese poco. No, qué difícil que está ahí. Partí, partí, cantalo, 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 cantalo. ¿Lo defiende? ¡Cantalo, lo defiende! ¡Oh, qué punto! Space Station Gaming pone contra las cuerdas al gran campeón de la CRL West, SK.